Central, nuestro amigo Francis, asesor de este espacio, el toque de mediodía, y vamos a estar conversando con él en nuestra entrevista a Central. Este lamentable accidente en la autovía del Este. Hay algunas imágenes un poquito fuertes. Si usted tiene niños, por favor, retírelo en este momento de su televisor, porque fue un poquito fuerte. Esto fue un video aficionado que nos hizo llegar el accidente de la autovía del Este en el tramo Eigüey, La Romana. Eso fue el martes pasado. Donde un camión impactó con un autobús lleno de turistas y lamentablemente fue un desastre. Muchos heridos, se han reportado ya a algunos muertos. 41 personas, turistas, bueno, no todos turistas, habían algunos dominicanos, incluyendo el chofer, iban en este autobús que se trasladaba al aeropuerto La Romana desde donde los extranjeros iban a ir ya para su país. De acuerdo a conversiones, el siniestro ocurrió en la altura de Jobo Dulce en la entrada de Higüey cuando el autobús y un camión impactaron. Los dos ocupantes del camión están gravemente heridos y muchas personas tuvieron que ser trasladados en el helicóptero. Más adelante tenemos las imágenes, de verdad que lamentablemente esta escena y los accidentes de tránsito. Casualmente ayer comentaba yo con unos amigos que iban hacia Santo Domingo de que hay personas que no saben, señores, las señales de tránsito, no saben, bueno, aquí hay uno que anda con un guía y no sabe lo que significa una raya amarilla, dos rayas amarillas, una raya blanca en la autopista y tienen licencia y tienen licencia y andan en un guía y a seis choferes de camiones que aprenden empíricamente a manejar, no sé cómo le otorgan una licencia, pero oigan esto, los sindicatos de choferes y camiones, Atención Salud Pública, Atención la DGC, deberían cada año cuando van a renovar su revista, hacerle una prueba antidoping, hacerle una evaluación psicológica y hacerle un chequeo visual. Ahí está la óptica máxima visión, por cierto. Entonces, esto, principalmente a los sindicatos, esos choferes que manejan camiones a diario, patanas, esos choferes que manejan autobuses de transporte público, deberían de ser evaluados anualmente. Porque, ok, usted le otorga una revista, una licencia, y ya jamás ni nunca, usted sabe si ese chofer tiene algún problema psicológico, si cayó algún tipo de vicio, si tiene algún problema de vista, que muchas veces, incluso hay personas que tienen problemas a la vista y por desconocimiento no lo saben y andan con un guía en la mano. Entonces, deberían de darle seguimiento, principalmente, a los choferes de transporte público. Es más, usted mismo, atención a los choferes, que no tengo nada en contra de ustedes, si no estoy tratando de que las autoridades tengan esta medida para prevenir estos fatales accidentes, que cada día son más y le quitan la vida a muchos dominicanos y dominicanas, y en este caso a tantos turistas que vienen de otras partes del mundo, a visitar nuestro país. Usted mismo, vaya ahora a Óptica Máxima Visión, tenemos en Higüey, La Romana, y aquí en San Francisco de Macorís. Y la evaluación es gratis para su vista. Y así usted sabe si usted tiene problemas, porque la vista en cualquier momento comienza a tener problemas, por la edad, por algún problema de salud. Pero ya los sindicatos, la DG6, Salud Pública, deberían de hacerle evaluaciones periódicas, por ejemplo, examen antidoping, para ver si está utilizando algún tipo de sustancia, para ver si está abusando del alcohol. Psicólogos, para ver si mentalmente están estables, para amasar estos vehículos a altas horas de la noche, o a cualquier hora, porque a veces hay pataneros, pataneros, como se conocen, o de esos que manejan camiones, que se levantan a las 3 de la mañana, cargan un camión y se trasladan de un extremo a otro del país, y regresan cansados, exhaustos, trasnochados. Y ahí es que vienen los accidentes fatales. Entonces, tenemos que prevenir. Ya vamos a entrar en diciembre. Ojalá las autoridades me estén escuchando. Digo, me van a escuchar porque esto lo colgamos en nuestras redes, nuestra plataforma de YouTube, de Instagram, y todo lo que son las redes sociales. Y tenemos impacto a nivel nacional e internacional, gracias a Dios. Entonces, ojalá que en este diciembre comience una actividad de las autoridades para evaluar principalmente a los choferes que día a día están pegados de un guía, principalmente a los patanistas, que le den educación veal, que le digan, mira, tú tienes que ir a la derecha, no a la izquierda, que deben andar un vehículo de esa magnitud, patanas, camiones. Evaluarlos y visitan las revistas, porque aquí no sé. Sí, pero la impresión al vehículo, pero la impresión también tiene que hacer al chofer y al sindicato. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!